No sé ustedes, pero yo, durante la pandemia, efectivamente sentí como mi higiene de sueños, diríamos, se vio trastocada por estos cambios que tuvimos en el habitar, ¿no? Estar encerrados, etcétera, y también, por supuesto, la angustia, la incertidumbre, y eso pareciera que se hubiera calmado, pero no estamos tan seguros, porque luego, marzo, ¿no? Y estamos acá volviendo a nuestras labores, volviendo a lo presencial, a las universidades, al colegio, a estas dinámicas que podrían, o no, a eso vamos a conversar ahora, tener también alguna influencia en la manera en cómo dormimos, y cuáles son las consecuencias de no dormir bien. Todo eso lo vamos a conversar con el director del Instituto del Sueño, el neurólogo especialista en neurofisiología, el doctor Walter Abdalof. Walter, muy bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por hacerse este tiempo para conversar con nosotros, y partamos desde lo básico, 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 y es por qué es importante dormir bien, y qué significa dormir bien. Bueno, el dormir bien en cualquier edad es una función fundamental del ser humano. Por una parte, nos permite una recuperación de nuestra capacidad, nos permite una mejoría en cuanto a las funciones cognitivas, en cuanto a la memoria, la atención, y también tiene un efecto en cuanto a la inmunidad, de tal modo que mejora nuestra inmunidad cuando tenemos un sueño de buena calidad. Por ende, este periodo que hemos tenido, que han sido muy largo de la pandemia, se ha visto aparejada de un severo trastorno del sueño en todas partes del mundo. Esto es algo que ha sido estudiado muy bien, y en general ha causado estragos en el sueño en los últimos dos años. Esto se debe a varias causas. Uno, el encierro, en el cual estuvimos la mayor parte del mundo confinados durante un tiempo prolongado. Por otra parte, el comienzo del trabajo remoto, utilizando computadores o sistemas informáticos, lo cual ha llevado a que estemos muchas horas frente a pantalla. Y por último, un nivel de ansiedad que se ha visto asociado a toda esta pandemia. Eso ha llevado a que el sueño ha sufrido, ha sido una de las áreas más sufridas. En general, en Chile y en el mundo, la gente se está durmiendo muy tarde. Eso es una de las características que ha sucedido. Entonces, la hora de inicio del sueño en Chile está en torno a la una de la mañana, lo cual, comparado con las ocho, con las diez de la noche, once de la noche, por lo menos hemos tenido dos horas de pérdida de sueño diaria. Y eso es el promedio. Claro, porque pensemos que nos dormimos a la una, pero igual nos levantamos a las seis o a las siete. Ese es el problema. Y los trabajos persisten igual. Ahora, dijo una cosa que al principio me parece muy importante, doctor, que tiene que ver con la inmunidad. O sea, si dormimos mejor, nuestro cuerpo está mejor preparado para enfrentar los distintos desafíos que el mundo nos ofrece, tanto en términos de salud, pero yo también me imagino que en términos de salud mental, ¿no? Cuando andamos con sueños, es posible que estemos más irritables, más sensibles. Hablemos un poco de eso. Bueno, la reducción del sueño, la alteración del sueño, lleva aparejado como primera consecuencia la aparición de síntomas depresivos. Los síntomas depresivos no son síntomas leves, no son síntomas severos, a no ser que haya una disposición para una depresión. Pero de no ser así, los síntomas leves se refieren básicamente por una parte a irritabilidad, alteraciones de la concentración, alteraciones de la memoria y alteraciones en cuanto al apetito, ya sea aumento o disminución del apetito. Lo que hemos visto durante la pandemia es un aumento de peso de la población general del mundo y en Chile del orden de ocho kilos. Es un aumento significativo y eso tiene que ver en parte por este estado depresivo. Ahora, fuera de eso, esto nos hace más susceptibles a otras enfermedades, por ejemplo, hipertensión arterial. o bien las personas que eran levemente roncadoras se transforman en grandes roncadores en este periodo. O sea, esto ha tenido consecuencias que va a ser importante tratarla porque tienen un efecto sobre la vida de las personas de gran magnitud. Ahora, parecía ser que estamos volviendo a esta, entre comillas, normalidad, pero eso también tiene desafíos, ¿no? ¿Cuál le siente usted que en esta área, que en el área de los trastornos del sueño, nos enfrentamos hoy día con este retorno a la presencialidad y a muchas de las labores, al tráfico, por ejemplo, a los desplazamientos y a todo aquello? Bueno, se viene un marzo complicado en ese sentido. Todos los marzos, me refiero a marzo, como el inicio de las actividades escolares, universitaria y los trabajos en general, se ven complicados todos los años porque los niños y los jóvenes han tenido un periodo de alteración del sueño causado por las vacaciones donde en general se acuestan más tarde y duermen hasta más tarde. El reajuste ahora brusco a partir de pasado mañana o el próximo lunes en algunos casos a un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el caso de los niños o los universitarios con el inicio próximamente de tareas de trabajo y los trabajos ya con una intensidad post-pandemia todo eso lleva a una alteración severa del sueño. Por una parte hablando de los jóvenes y niños van a tener una acostumbrados a levantarse a las 9 o 10 de la mañana van a verse bruscamente expuestos a levantarse a las 6 de la mañana para estar en sus colegios presenciales a las 8 o antes de las 8 incluso. Tomando en consideración que estamos en el periodo horario de verano o sea la mañana es relativamente oscura así que eso va a llevar a una somnolencia importante en las primeras semanas de estudio esa somnolencia va a significar que en clase van a estar un poco más lento van a estar con sueño y van a tener una menor capacidad de atención en el caso de los adultos esto va a ser similar también pero se agrega otros factores si estas personas conducen vehículos las horas de mayor accidentabilidad para estas personas son las mañanas las mañanas entre las 6 y las 8 de la mañana y ahí hay un pic de accidente y eso está dado por la somnolencia por una parte la falta de atención en el tráfico y por supuesto factores como la congestión que hay en estos momentos en las grandes ciudades así que se nos viene un marzo difícil en ese sentido pero la parte buena de esto es que esto es transitorio esto habitualmente en un periodo de dos semanas se ha vuelto al estándar que se tenía antiguamente esperemos de que ya la pandemia vaya quedando atrás y que no tengamos que sufrir nuevos confinamientos o restricciones muy severas de no ser así vamos a poder superar esto en un plazo de unas 12 semanas conversamos con el director del instituto del sueño neurólogo especialista en neurofisiología y hablamos al principio respecto a los buenos hábitos a la higiene del sueño cuáles son las decisiones que podemos tomar para mejorar esto y para de alguna manera cuidarnos en este sentido bueno obviamente que todo lo que he dicho que en dos semanas vamos a lograr un sueño de mejor calidad si es que partimos con un sueño más precario en estos momentos están muy unidos a la higiene del sueño que vamos a desarrollar la higiene del sueño se refiere a haciendo una analogía con la higiene por ejemplo dental nosotros si estamos comiendo dulces todo el tiempo no podemos pretender tener dientes en buen estado en el caso de la higiene del sueño se refiere a varias cosas precisas se refiere primero a horarios de acostarse y levantarse fijos que no sean variables que por ejemplo si es un adulto sean entre las 10 u 11 de la noche y las 6 o 7 de la mañana y eso mantenerlo aunque esto parezca muy radical de lunes a domingo con un máximo el fin de semana de una hora de diferencia o sea me podría acostar el domingo el sábado en la noche a las 12 de la noche y levantarme a las 9 de la mañana pero la idea es mantener cerca de las 8 horas de sueño esa es la recomendación claro y en un horario porque no es lo mismo decir mire yo salgo a carretear y me acuesto a las 4 de la mañana y después me duermo hasta las 12 del día eso no tiene el mismo efecto en generar la resincronización del sueño por otra parte varias cosas que tenemos que hacer comer liviano en las noches eso es muy importante sin alcohol sin nicotina sin café por supuesto el café tiene que ser suspendido desde las 2 de la tarde o 3 a más tardar tomar café más tarde va a llevar a una alteración del sueño y lo mismo fumar la nicotina es un estimulante muy potente y si se fuma antes de dormir o una hora antes de dormir va a causar insomnio luego dentro de otras medidas importantes es exponerse a la luz solar todos los días o sea pasar una media hora por lo menos en un ambiente luminoso con luz natural al sol en una plaza en un parque y ojalá realizar una actividad física liviana que vaya comenzando a estimular también la producción de melatonina intracerebral salir a caminar por ejemplo al atardecer tan simple como eso salir a caminar media hora luego a tener un ritual de dormir el ritual debe ser sin pantalla sin teléfono y ojalá tomar una novela liviana entretenida o escuchar música suave y prepararse para el sueño de un modo agradable eso va a llevar a un sueño que no solamente va a ser rápido sino va a ser de buena calidad ok esa es una súper buena recomendación porque también con la pandemia nos pusimos buenos para ver series tarde para ver películas tarde ahí hay algo que hacer para terminar retomar la lectura y la música esa debería ser la última actividad del día claro sí y yo me quedo también es algo que a mí me funciona yo se lo comparto a ver si le sirve a nuestros auditorios y a ver qué opina usted también el proceso como de limpieza como uno se lava los dientes pero también está bueno lavarse la cara echarse cremita lo que sea que uno haga en la noche también es como decirle al cuerpo ya cambiamos el switch ¿no? eso está dentro del ritual que se va preparando para el sueño y el ritual de las mujeres de desmaquillarse ponerse crema etc puede ser muy útil también en este sentido hacer una pequeña relajación eso es de mucha utilidad la relajación fundamental aquí se trata de respiración una respiración pausada profunda y dejando tratando de dejar los problemas fuera de la cabeza si no se hacen todas estas cosas el peligro es que esto se transforme en algo crónico el problema del sueño que comience a tener insomnio que tenga dificultades para levantarse en las mañanas por esta fase del sueño y en general que la vida sea menos placentera entonces es bien importante tomar esto el sueño tiene una gran importancia en torno a un tercio de nuestra vida y tenemos que darle la importancia que tiene y disfrutarlo tener un buen sueño es tener una buena vida diurna así que es muy recomendable seguir esta indicación bueno ya lo sabe si usted está diciendo oh no estoy durmiendo bien bueno aquí le dejamos una lista con el doctor Walter Atalos para que usted pueda seguir y estas recomendaciones para que como dice me encantó eso decir dormimos bien para poder estar bien despiertos esa es la idea doctor muchísimas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile un gusto estar con usted hasta pronto que tengan muy buen día hablamos con el doctor Walter Atalos neurólogo especialista en neurofisiología y director del instituto de el sueño con esta conversación vamos cerrando el programa de hoy volvemos mañana a las 10 con nuestra maravillosa Tania en producción está mi amigo Alexis ahí al aire Manuel Silva nos saca ahí por el Facebook gracias por escucharnos a toda la gente que está en el Facebook en el 102.5 en radio.chilera.cl recuerden que en todos los programas nos quedan en la sesión volver a escuchar de nuestra página web radio.chilera.cl y también en nuestro canal de YouTube Semáforo FM así que ahí nos encontramos chau chau adiós